El día de ayer decretamos la calamidad pública en el municipio de Timaná a través precisamente del decreto 24, perdón, 34 del 24 de marzo del 2020, en donde hicimos algunas estipulaciones a este decreto y fue precisamente recortar el horario de atención a los clientes en los supermercados, en los graneros, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Entiéndase que estas disposiciones se han tomado precisamente por la desobediencia civil, por la desobediencia de los propietarios también de los centros comerciales o mejor de los graneros o los supermercados. Precisamente por eso también sacamos un pico y placa para todas las personas que quieren ir a la galería, que quieren ir al supermercado a hacer sus compras y a proveer desde luego sus alimentos. El lunes se atenderán únicamente las personas que en su cédula terminen en 3 y 4, el martes las que terminen en 5, el miércoles las que terminen en 0 y en 6, el jueves las que terminen en 1 y en 7, el viernes las que el número de cédula terminen en 2 y en 8, el sábado las que terminen en 3 y en 9 y el domingo saldrán a hacer sus compras las que terminen en 0 y en 2. Recuerde que las personas mayores de 70 años no serán atendidas ni tampoco podrán salir de sus viviendas, lo mismo que los menores de 18 años. También vamos a ser muy estrictos en estas medidas. Yo he tomado la decisión de que si en esta semana no están cumpliendo con los parámetros y derroteros establecidos por el gobierno departamental, nacional y por el gobierno municipal, vamos a cerrar todos los almacenes, vamos a cerrar todos los supermercados y tendrán que ellos poder digamos suplir o tendrán que suministrar a través de personas que hagan eso a domicilio o que entreguen a domicilio digamos su producto, sus elementos, porque no nos están atendiendo. No están colocando por ejemplo el lavamanos ni el desinfectante. Están dejando también números representativos, aglomeraciones en los almacenes. A partir de digamos voy a dar dos o tres días para que se cumpla la normatividad. Si no se cumple tendremos que cerrar los almacenes, los supermercados, los graneros y tendrán que ir a comprar o tendrán que comprar a domicilio. Son temas totalmente. Ayer también hicimos una limpieza o una desinfección sobre la galería y sobre el parque principal. Lo continuaremos haciendo. Ayer también dispusimos que no se va a entregar ya el subsidio del adulto mayor sino hasta el 6 de abril porque tenían que entregarlo a partir del día de mañana, la semana entrante, otro subsidio y volver otra vez la semana siguiente. Para que no haya todo el flujo de personas y la aglomeración de los adultos mayores hemos dispuesto que reciban ese subsidio de 240 mil pesos desde el 6 de abril. Y también hemos nuevamente manifestado prohibido el embarque y el desembarque de pasaderos turistas nacionales y extranjeros. Queda totalmente prohibido. Y repito, a través del pico y placa de la cédula tendrán que las personas salir a hacer sus compras. Yo espero que la comunidad entienda que esto lo hacemos por la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad timanense y de todos los ciudadanos.